Hola a toda la comunidad de Disruptivo, en el episodio de hoy podrás escuchar el panel Ayudando Pequeñas Empresas a Construir Negocios Resilientes, de la campaña Apóyate en LinkedIn, en la cual participaron Juan del Cerro, fundador y director de Disruptivo y Social Lab México, Genaro Mejía, fundador de Bar Emprende y Marisol García, editora general de Entrepreneur, con el objetivo de ayudar e inspirar a profesionales y pymes a navegar por la nueva realidad laboral tras la crisis por COVID-19. Va a estar muy interesante, ¡escuchémoslo! ¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenas tardes, yo soy Genaro Mejía, soy periodista de negocios por más de 20 años, consultor de comunicación, estratega editorial y pues hago de todo un poco, por supuesto me encanta contar historias, ya lo saben, esto es el segundo webinar de este año de la campaña Apóyate en LinkedIn, lanzada a nivel mundial por esta red social, la gran red social de negocios y empresarial, y qué padre que estamos haciendo esto porque en el primer webinar que tuvimos hace tres semanas, le hablábamos a esta gente que está buscando trabajo, que quiere cambiar su trabajo actual, o que se quedó sin trabajo por la pandemia, para poder conseguir una posición, que lo sacara adelante. En esta ocasión vamos a hablarle a los amigos y amigas emprendedores de México, a estas personas que tienen un pequeño mediano negocio, una startup, y que pues también la están pasando mal, que es el otro lado de la moneda, y que tal vez no tenían en el radar que LinkedIn es una gran red social donde hay conocimiento, donde hay contactos, donde hay capacitación, también para ustedes. LinkedIn no solo es para buscar trabajo, también es para líderes de empresas y negocios, y aquí van a encontrar pues mucha información. Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes. Voy a presentar a la gente que me acompaña en esta ocasión, que son amigos míos además de muchos años, como siempre, primero las damas, presento a Marisol García Fuentes, pues editora general de Entrepreneur, el medio más importante en América Latina de emprendimiento, de innovación para pymes. Marisol, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias Canaro, y muchas gracias a LinkedIn por la invitación, y bueno, por fin ya estamos de regreso, después de un intento que tuvimos hace un par de semanas, pero ya por fin estamos nuevamente con ustedes, deseosos de compartirles las estrategias que podamos hacer en conjunto para ayudarlos a sus negocios, a que superen esta difícil etapa, ¿no? Muchas gracias Marisol, un gustazo verte, aunque sea a la distancia, tiene un ratote que no nos vemos personalmente, pero siempre es un gusto verte y volvernos a encontrar en el trabajo. Y también nos acompaña el super Juan del Cerro, el gran Juan del Cerro, una referencia en América Latina en emprendimiento social, sin duda, fundador de Disruptivo TV, fundador de Social Lab, Juan, es un gustazo tenerte por acá, bienvenido. Genaro, mil gracias, mil gracias por invitarme, como bien dice Marisol también, a todo el equipo de LinkedIn, ahora sí traemos la camiseta puestísima, y feliz de estar acá también Marisol, qué gusto me da verte, aunque nos hemos visto últimamente, en realidad no es tan común estarnos viendo, así que feliz de estar acá con ustedes, y puestísimo, porque además, como que este live es doble especial, ¿no? Porque si de por sí ya traíamos ganas, como no se pudo hacer la vez pasada, hace tres semanas, estamos ahora con más ganas aún de platicar, de hecho, ya tenemos a varias personas conectadas, cuéntenos quién estaba la vez pasada por acá, que no nos pudimos sumar, cuéntenos ahí, a ver si en los comentarios hay gente que estaba hace tres semanas conectado, y pues gracias por volver, pero feliz, feliz de estar acá, con doble de ganas de participar en este espacio, en esta conversación. Muchas gracias, Juan, gracias Marisol. Bueno, el contexto ya lo sabemos, tenemos, estamos cumpliendo un año, un poquito más de un año de que empezó el gran encierro, y en México, pues no sabemos muy bien a bien todavía qué va a pasar, sigue habiendo incertidumbre, pero creo que ya es un poquito menos, y hay por aquí algunos signos de recuperación económica, pero por ejemplo un estudio de Endeavor hablaba de el quiebre de siete empresas, el cierre de siete empresas cada hora en México, lo cual es terrible, pérdidas de miles de empleos en todos los sectores, la verdad es que es preocupante, los que están acá, las empresas, los líderes de negocios que siguen acá, han sido verdaderamente unos héroes, unas heroínas, y no ha sido fácil, y todavía el camino a recorrer es largo, entonces para eso estamos acá, para que Marisol, Juan, nos platiquen cómo, cómo vamos a poder salir adelante, cómo ser resilientes, flexibles, cómo adaptarnos a este cambio, porque sigue, el cambio sigue, me gustaría empezar por platicar con ustedes, a ver si Marisol nos puede comentar, qué cosas podrías recomendarle, especialmente que tienen que poner en foco los líderes de negocios, ahorita en pandemia, es decir, si tienes una empresa, si ya resististe este primer año, ahorita lo que sigue, en dónde ponemos el foco como líderes de negocios, Marisol. Claro, gracias Canaro, bueno, mucho se ha dicho, y está ya demostrado, que la constante, como comentaste, es el cambio, y sobre todo ahorita, creo que lo que tiene que reinar, es esa misma flexibilidad, y capacidad de adaptación constante, que bueno, muchos emprendedores, la han tenido que desarrollar aún más, ya de por sí, alguien que se anima a lanzar un negocio, es porque son atrevidos, atrevidos, y justamente porque se han atrevido a ser flexibles, y adaptarse a los retos que van surgiendo en el camino, esto va desde que inicias un negocio, hasta que ya lo tienes que operando, y yo creo que ahorita es estratégico, analizar, qué es aquello que te está dejando, pues, qué realmente es negocio para ti, y sobre todo, creo que algo clave también es cuidar a tus colaboradores, creo que parecería un tema secundario, y no lo es, es algo fundamental, cuidar a aquellos colaboradores, que te están ayudando a seguir con el negocio, y hablo en general, no solamente de las cabezas, sino a todos y cada uno, gracias a ellos, pueden seguir operando los negocios, y pues, yo creo que poner el foco mucho ahí. Me parece súper importante, Marisol, que lo que dices, porque es cierto, nos parece un algo como básico, y como algo muy, como lo damos por hecho, pero no, no necesitamos realmente, cuidar a nuestros equipos, ¿no? Juan, esta pregunta, es para la gente que no está emprendiendo, para la gente que se quedó sin trabajo, para la gente que tiene miedo, de quedarse sin trabajo, y que dice, ¿qué onda en pandemia? ¿emprendo o sigo buscando trabajo? ¿Es un buen momento para emprender en plena pandemia, Juan? O de plano, mejor, le damos la vuelta y no lo hacemos. Claro. Me encanta la pregunta, o sea, justo, además, justo timing, porque acabo de ver, acabo de ver, en un amigo que subió un post a LinkedIn, justamente celebrando el aniversario, de su emprendimiento, ¿no? O sea, hoy cumple un año su proyecto, que empezó, no nada más durante la pandemia, a causa de la pandemia, entonces, ahorita les cuento un poquito más, antes de platicarles acerca de eso, me encantaría, ya veo que ya somos un montón de personas conectadas, Genaro, pero no se siente el cariño, no se siente el amor, entonces, si quieren ver en los comentarios, cuéntenos, ¿quién está? ¿Quién nos está viendo? ¿De dónde ven? ¿No? Cuéntenos desde dónde nos están viendo, quiero ver a quién nos comes un poquito más, de carnita, de corazón, que no parece que estamos aquí, feliz de cotorrear, Genaro, o Marisol y yo, pero también queremos escucharlas, escucharlos, cuéntenos de dónde nos ven, y aprovechen ustedes también para contestar esto, ¿no? Están emprendiendo, les da miedo emprender, ¿en qué están ahorita ustedes en esta crisis? Y así también les podemos hablar, les podemos hablar directamente a ustedes, pero bueno, en lo que se animan, y en lo que le van perdiendo el miedo a comentar, no nos vamos a comer. Mira, yo creo que, la pandemia, o sea, la crisis actual es, igual, o mejor momento que cualquier otro, para emprender, o sea, y no lo quiero decir, no me quiero ir al cliché de que en cualquier crisis hay oportunidades, no me quiero ir al cliché de, ¿no? a romantizar el emprendimiento, al final del día, el emprendedor nunca, eh, nunca va, con la corriente, y nunca tiene las cosas fáciles, siempre está, eh, ¿cómo se llama? Siempre va en contracorriente, siempre tiene retos enfrente, siempre, es, nunca va a tener recursos suficientes, nunca va a tener, ¿no? todo, todo, todo resuelto, siempre va a tener que estarse enfrentando, como que, emprender es un, es un deporte de escalar hacia arriba, ¿no? de escalar en contra de la, de la montaña, de la gravedad, entonces, ahorita hay crisis, hay otros retos diferentes a los que había antes, pero pues sigue siendo, igual que siempre, sigue siendo complicado, por otro lado, cuando hay una crisis como esta, que cambió tantas cosas, y ya hablamos de lo bueno, que cambió tantas cosas, eh, en la sociedad, en el mercado, en el mundo en general, pues lo que hace, es que abre muchas oportunidades de negocio, que no están siendo cubiertas, ¿no? y, y qué pasa, algunos emprendedores, que ya tenían su negocio, se adaptan, y se suben a la olea de los cambios, muchos no, y entonces se quedan, regresando al caso de mi cuate, acaba de celebrar un año, de que, lanzó un negocio, de una dark kitchen, este, de ramen, en la ciudad de México, para los que no han escuchado el concepto, de la dark kitchen, estos cuates, pusieron un restaurante, pero un restaurante, que no tiene mesas, un restaurante que no temes, que no te decías, porque ya hoy, nos vimos, en realidad, no es necesario, que la gente va a comer, y de, en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, estamos cayendo cortados, estamos cayendo muy cortados, la conexión está fallando, me parece que sí, a ver si, ahí volvemos un poquito, te quedaste congelado, y te habíamos un poco cortado, a ver si ya, un poquito mejor, a ver, perfecto, voy a quitar, todo lo demás de mi casa, que está conectado, en internet, a ver si eso me ayuda un poco, este, nada, bueno, mientras, les damos saludos, a la gente de, bonita de México, desde la Mixteca Oaxaqueña, desde el Estado de México, Tamaulipas, este, la verdad, pues, desde Brasil, tenemos a Cristiano, desde Brasil, bienvenidas, bienvenidos todos, este, también acá está también, Elena, también de Brasil, bienvenidos, bienvenidas desde Querétaro, pues, bienvenidos, Juan, ya te vemos un poquito mejor, adelante. Ya mejor, caray, qué pena, ahora que el internet, es mucho, es que uno puede controlar, pero el internet, pero bueno, lo que les contaba, no sé si alcancé, si me alcanzaron a escuchar, acerca del, del caso de mi cuate, pusieron este negocio, este restaurante, que, que el 100% de sus ventas, desde que empezó hasta ahora, son, de servicio a domicilio, y no lo hace, y no lo va, no, no tiene motos, no tiene un call center, todo lo hace a través de las apps, entonces, hay nuevas oportunidades, ¿no? Muchos del restaurante entraron, y no han querido volver a ir, y le piden al gobierno, que si tienen, que, que, que le estén abriendo, mientras que, entonces, que vamos a, que vamos a, a, sin la necesidad de tener, un restaurante, entonces, el resumen, y, y para que, no sé si, se está, se sigue, escuchando cortado. Todavía, estoy escuchando. por favor. Si quieres, mientras vamos a, platicar Marisol, en lo que Juan, establece la conexión, acaba de tocar un tema, muy importante Juan, porque, muchos pensamos que, híjole, una crisis, pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo voy a ponerme a emprender? Y él, acaba de tocar un tema, que es, realmente, el humano, todo el tiempo, estamos viviendo, crisis personales, familiares, empresariales, de países, o sea, en realidad, esta, es una crisis tremenda, y global, por supuesto, pero, pero, tal vez, siempre, o nunca, es el momento ideal, para emprender, siempre, lo estás posponiendo, por alguna razón, pero tal vez, es el momento, para emprender, es cuando tú decides, que estás listo, para hacerlo, ¿no Marisol? ¿tú qué piensas, respecto a lo que está platicando Juan? Sí, yo creo que, si nos esperamos, a que todas las condiciones, estén, 100% dadas, nunca, nos vamos a atrever, a dar el siguiente paso, ¿no? Tal vez, lo que vienen a hacer las crisis, ciertamente, a empujarte, a darte esa, gran sacudida, en muchas ocasiones, y a, abrirte los ojos, ¿no? hacia nuevas oportunidades, lo que estaba comentando Juan, es una tendencia, que ya se hablaba por ahí, ¿no? De que, estos lugares, que solamente, iban a ser unas bodegas, donde se iban a instalar, muchísimas, bueno, más de una cocina, para que solamente, fuera para preparar, los alimentos, era una tendencia, que se había platicado, pero justamente, ahora, con esta crisis, que nos impidió, estar conviviendo, como solíamos hacerlo, pues muchos, se animaron, a probar el modelo, ¿no? Y ahora resulta, que incluso, negocios, que ya venían siendo, tradicionalmente, de contacto, uno a uno, con los comensales, decidieron transformarse, e irse, justamente, a explorar, este modelo, de, de, costuinas, dark kitchen, y pues empezar así, a satisfacer la demanda, de, de los consumidores, ¿no? Que mucho se dice, que las necesidades, esto es un hecho, ¿no? Las necesidades, no se crean, siempre estar ahí, y lo que tenemos, y lo que buscamos, es la forma, diferente, de satisfacer, estas necesidades, y es cuando, los emprendedores, crean, estos, negocios, que aportan valor, ¿no? Porque resuelven, de alguna manera, estas necesidades, que están ahí, que nadie les está ayudando, a, a resolver. Así es, así es, así que, lo que, lo único que nos puede frenar, amigos y amigas, es el miedo, el miedo, a lo desconocido, a la incertidumbre, pero, lo que han dicho, los, los expertos, en economía, y en futuro, es que la incertidumbre, ha llegado, para quedarse, desde, desde la crisis, esta, famosa, del, del crack financiero, estamos viviendo, en un mundo, que siempre está cambiando, cada vez más rápido, donde las condiciones, que sentíamos, que hoy eran, únicas, y que se iban a quedar así, por varios años, cambian todo el tiempo, la, la pandemia, hizo que, que cambien más rápido, a más, más velocidad, lo que tenemos, es que hacer, ponernos flojitos, adaptarnos al cambio, y cambiar, como me cambia el mundo, y siempre, en ese cambio, como decía Juan, antes de que se cortara, su comunicación, siempre, hay una oportunidad, un espacio, para satisfacer, una necesidad, resolver un problema, y ahí, hay un negocio, por hacer, Juan, nos saluda, Carlos Tomasín, desde la hermana, República de Coyoacán, saludos al buen Carlos, está cerca, está cerca de mí, ahí, ahí espero, ya me escucha, Marisol, se sigue un poco cortando, pero ya te escuchamos mejor, la imagen se ve todavía, pixeleada, pero ya te escuchamos mejor, si no me paso, al celular, y, yo, yo creo que, yo creo que el chiste, o sea, empieza por una parte, de mentalidad, no es la única, y creo que está bueno, que hablemos de lo más práctico, pero el chiste sí es entender como que, no es como que el cambio es algo que nos va a pasar y es malo, y a ver si lo sobrevivimos, o sea, el cambio más bien es algo que te genera la oportunidad de literalmente dar siete pasos hacia adelante, cuando normalmente en un mundo estático darías un paso, ¿no? A ti generó, pero, pues, ejemplo, pero, pues, para que también, pues, a ti te tocó, güey, el año pasado, te tocó emprender, o sea, ya vas escribiendo, ya te entrevisté para mi programa, que sale en LinkedIn Live, todos los, los jueves a las ocho, comercial, pero, pues, justamente, ¿no? Y me contaste, oiga, venías escribiendo emprendimiento desde el dos mil, y el año pasado con los cambios, pues, te tocó emprender, y ahorita ya, pues, ya estás como referente acá, ya tú, ya estás en la quinta temporada de tu programa, entonces, como que el cambio no es algo de, uy, a ver si, a ver si lo aguanto, y a ver, me encojo de hombros, me cruzo de brazos, y que el cambio no me vea, ¿no? Y a ver si lo paso. Al contrario, ¿cómo, cómo le vas a hacer para agarrarte el cambio y que te, que te reviente? Y creo que esa es, esa es la actitud que yo he visto en los emprendedores, y en las personas este último año, que hoy ya están mal, Carlos, ¿está cañón? Sí, sí está cañón, pero de que se puede, se puede lograr de manera súper interesante, ¿no? Sí, completamente de acuerdo contigo, Juan, es, es cosa de actitud, de atreverse a hacerlo, y de verdad, pese a la pandemia, en mi opinión personal, estamos en el mejor momento histórico para emprender, ¿por qué? Porque hay un chorro de herramientas, con una conexión a internet, y una cosita de estas, llamada celular, muchas personas pueden, arrancar un negocio, ¿no? Es, es muy fácil hoy, porque hay conocimiento gratis, está LinkedIn con un montón de herramientas de conocimiento, capacitación, conexiones, para conectar con la gente que pueda sumar a tu equipo, hay muchas herramientas, más que nunca en la vida, y que en la historia del mundo, para poder arrancar un negocio, hay chavitos, centenias, que aprenden cosas, incluso programación, en tutoriales de YouTube, imagínense, para mí se me hace algo realmente muy complejo, pero, pero hay chavitos aprendiendo cosas a través de la red, así que, es cosa de decir, ¿le entro? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué talentos tengo? ¿Y qué me hace falta? ¿Y dónde los puedo conseguir y aprender? Listo. Y con muy poquito dinero, porque tampoco se necesita meterle tanta lana, para empezar a jalar y a concebir un negocio. Marisol, cuéntanos, ¿qué balance? ¿Cómo hacer un balance correcto en cada uno? Y poner una tabla, y decir, a favor de emprender, en contra, ¿qué pondrías a favor? ¿Y qué pondrías en contra en tu tabla? En tu tabla de análisis, para que los amigos y amigas que nos están viendo, puedan decir, hoy, pues, ¿hay más pros que contras? ¿O mejor me quedo de godín? Yo, yo creo que siempre es una decisión muy personal, pero también depende mucho de tus objetivos de vida. Yo creo que primero tendrías que hacer un ejercicio de, de análisis de tu persona, ¿dónde te quieres ver? No sé, en los próximos cinco años, y a partir de ahí, decidir, a ver, me veo en la oficina, porque inclusive estando en una oficina, o en una compañía, también puedes ser emprendedor, ¿no? Vemos el ejemplo de cientos de intrapreneurs, le llamamos nosotros, de esas personas que siempre están inquietas, y que siempre son muy propositivas, y que quieren mejorar las cosas. Entonces, en la tablita de, ¿me animo o no me animo? Es uno, ¿hacia dónde me quiero ver en los próximos tres, cinco años? Y a partir de ahí, definir, ¿sabes qué? Yo quiero ser mi propio jefe. Ser súper sinceros con nosotros mismos, ¿no? Siempre se dice, o sea, vas a ser tu propio jefe, y que nadie me mande, tal vez, pero pues, tú sabes, ¿no? Si vas a ser tu propio jefe, vas a tener a todos tus clientes que se van a convertir de pronto en tus patrones, ¿no? Y entonces, también vas a tener que aprender a, pues, administrar tu tiempo. A lo mejor, eso sí lo puedes hacer, ¿no? Vas tú a definir a qué le vas a apostar, pero finalmente va a ser muchísimo trabajo, también vas a tener que ser súper ordenado con tus finanzas. Entonces, yo creo que también estamos en un momento bueno para emprender por las oportunidades que se están abriendo, y yo creo que aquí también tendríamos que ver mucho lo que está abriendo la tecnología y digitalización, que nos está abriendo mercados que tal vez pensamos que no íbamos a poder alcanzar, ¿no? Nos está abriendo un mundo que ahora podemos satisfacer, y tal vez también conocer inclusive gente que nos pueda apoyar, que ni siquiera pensamos que podríamos conocer en una normalidad anterior, ¿no? Tal vez tú nunca pensaste que ibas a poder conocer a un directivo de una empresa que tú admiras, y ahora con la digitalización es más fácil que te digas, ¿sabes qué? Si te doy 15 minutos de mi tiempo para apoyarte y orientarte, porque muchos emprendedores sí se dan ese tiempo, ¿no? Entonces creo que también ahí están las ventajas de decidir. Ahorita es como más fácil en ese sentido, ¿no? Si apuestas por un negocio digital puedes probar, y a lo mejor también puedes tener todavía un empleo, ¿no? Probar las dos cosas. Eso es muy importante, Marisol, me encanta lo que dices porque muchos amigos y amigas piensan que si voy a emprender es arriesgarme, arriesgarme, como el gordo en tobogán. O sea, es decir, renuncio, dejo todo y me lanzo y sin paracaídas. Y no, no es necesario, como acabas de decir, inteligentemente se puede decidir mantener tu trabajo y empezar a hacer pruebas de emprendimiento. ¿Cómo podemos probar? También la tecnología nos lo da, la digitalización nos lo da. Han oído de la Geek Economy, conocen a Uber, que conecta a gente que quiere viajar con gente que puede manejar un coche. Pues eso ya existe en el empleo y en la educación. Podemos tomar cursos de la gente que estamos buscando para aprender desde macramé hasta, no sé, hasta administración de empresas, pagándole a un maestro que está desempleado, pero que está ofreciendo sus servicios a través de una plataforma y que en línea te puede capacitar a ti lo que tú quieres saber. Y también tenemos un montón de plataformas ya, influencer, perdón, influencer, ahí se me fue el nombre, freelancer.com, existe Workana, existen muchas plataformas ya que conectan a empresas que necesitan ciertos perfiles profesionales para ciertos proyectos que van a pagar por eso, con la persona que está del otro lado y tiene el talento y la experiencia para llevar a cabo esos trabajos. Y puedes tener los clientes que tú quieras y conectarte sin costo a estas plataformas para que la gente te conozca y conozca a qué es lo que sabes hacer. Así que hoy tenemos muchas herramientas para entrarle de lleno o poco a poquito emprender, ¿no, Juan? Cerraste junto con lo que yo quería decir. Ahí me hacen la señal si se me está cortando para detenerme. Justamente, yo lo que quisiera también como para que la gente no sienta tanta presión cuando hablamos de emprender, es que no sé qué pasar de cero a cien de la noche a la mañana. No te estamos diciendo renuncia a tu chamba y dedícate todo el tiempo, todo el dinero a crear un negocio. Hay gente que lo quiere hacer así y también se vale, pero mucha gente, muchos casos exitosos de emprendedores e emprendedoras, pues tenían una chamba estable y empezaron en las noches a trabajar un poquito en su proyecto hasta que generaban suficientes ingresos, quizás no para sobrevivir ya al cien por ciento, pero sí como para decir aquí hay un negocio validado, me voy a aventar, ¿no? Muchos, por ejemplo, publicanos tienen que decir, man, o sea, se puede ir construyendo poco a poco hasta el momento en que en algún momento, si estás en serio, te vas a tener que aventar, ¿no? Pero no tienes que aventar desde cero. Y yo creo que, hablando o conectando con el tema de la crisis, este momento de juego contigo, Genaro, es mejor que nunca porque ahorita la mayoría de nosotros, no todos, pero la mayoría de nosotros, ya no tiene que pasar tanto tiempo en el tráfico, ¿no? Ya no nos tenemos que mover entre una junta y la otra. Entonces, ese ratito, esas dos horas que te ahorraste en el tráfico, pues no las usas para ver Netflix, o sea, úsalas para empezar tu proyecto de negocio, para prepararte, ¿no? En e-learning, para conectar con gente, para empezar a pilotear, para desarrollar tus redes, y eso te va a ir preparando para emprender a full en algún momento. Muchos de los casos de los empresarios que estamos mencionando que han emprendido en pandemia, no dejaron todo atrás para emprender, sino que empezaron a explorar oportunidades de negocio al mismo tiempo que mantenían las fuentes de ingresos, o sea, que mantenían las herramientas. Una, por ejemplo, el Instituto del Fracaso, que es una organización de México que estudia por qué fracasan las empresas en el país, justamente detectó que una de las principales causas es que los emprendedores y las emprendedoras dejan sus negocios en los primeros dos años por falta de recursos, porque no llegan a poder vivir de sus negocios de su parte durante los dos años. Entonces, aprovecha ese momento, si es que sigues teniendo tu chamba, obtienes oportunidades de freelancerle, porque no sea tu mero negocio, para que te mantenga lo suficiente lo que tu negocio despega. Y se vale. O sea, no hay un camino correcto para emprender, o sea, no hay un... Voy a ir al garage de mi mamá, voy a tener un estato, voy a levantar dinero, mucha inversión, y todo va a salir tan bonito como la película de Facebook. No, o de Steve Jobs. No es así. Hay muchos caminos para emprender, y mientras... Acá tengo, no por... No tengo en mi escritorio que es siempre este libro del Instagram. Lo que te dice es, con los mismos recursos que puedas, en el menos tiempo posible, trata de validar tus ideas. Trata de generar tus primeros ingresos, y eso ya está en el caminito del emprendimiento que te va a ir llevando poco a poco hacia ya tener un proyecto de negocio que te permite vivir de él. Totalmente de acuerdo, Juan. Oye, Juan, te seguimos oyendo cortado, te oímos mejor, te entendemos las ideas y todo, pero creo que sería bueno si te puedes cambiar el celular, sería ideal. Si te escuchamos y todo, bueno, por lo menos acá de este lado, no sé, los amigos allá en LinkedIn si nos están escuchando, pero sí puedes cambiarte el celular mucho mejor. Qué buen tema estás tocando, Juan, realmente. Me encanta que la gente empiece a participar. Amigas y amigos, este es un webinar para ustedes. Anímese a preguntarle a Juan, a Marisol, lo que ustedes quieran. Estamos abiertos para preguntas. No se tienen que esperar hasta que se acabe para preguntar. Pregúntenos cuando quieran. Y quiero retomar lo que estás diciendo, Juan, más lo que nos comenta nuestro amigo Carlos Tomasini, también compañero periodista, colega y amigo de Entrepreneur por muchos años, Marisol, nos dice que la pandemia nos obligó a ser más creativos con los emprendimientos. Nos dio dos cosas que no teníamos antes, necesidad y tiempo. Y nos enseñó que trabajar no es un lugar, es una actividad. La verdad, gracias Carlos por compartirnos estas reflexiones. Es cierto, ¿no? Y cuando esto está pasando, de repente a muchas pymes, Marisol, les agarra todo esto con el híjole, me tengo que hacer una transformación digital en mi empresa, le tengo que entrar a lo digital con miedo, con incertidumbre y de repente lo tienen que hacer. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué le recomendarías a los dueños de pymes para que empiecen a transitar de manera estratégica en la transformación digital a niveles que cada quien necesite, ¿no? Porque transformación digital da tanto miedo que de repente pensamos que tenemos que digitalizar toda la empresa y a veces es simplemente tal vez abrir un chat de negocios para poder contactar con tus clientes, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Qué tendría que hacer una pyme para empezarle a entrar de manera estratégica a lo digital? Sí, justamente, Genaro, cuando hablamos de digitalización parece, es una palabra que engloba muchísimas cosas, ¿no? No nada más es abrir tus redes sociales definitivamente, es también encontrar nuevos canales para distribuir tus productos o servicios y yo creo que es analizar nuevamente desde el inicio cómo están tus operaciones y hacia dónde vas a acostar las operaciones. ¿Escucho un regreso? Sí, se escucha como un eco, un eco. Ok, sí, nada más quería saber si estábamos escuchando bien. Bueno, creo que también aquí, como les decía, la digitalización ahorita nos abre muchas oportunidades, por ejemplo, en la revista nos digitalizamos, nosotros éramos un medio impreso y bueno, tuvimos que dar el gran salto hacia todo lo digital, ahí fueron desarrollos, pero creo que lo primero es, yo creo que ya ninguna empresa puede estar sin tener presencia digital y bueno, también aquí LinkedIn tiene unas páginas para empresa que nos puede apoyar a dar a conocer los servicios y los productos que tiene nuestro negocio, entonces no veamos LinkedIn solamente como una forma de darte a conocer y de darte a conocer tu CV, sino que también ya puedes utilizarlo y apoyarte en él justamente para poner en línea tu empresa, y bueno, también tenemos aquí con ellos foros donde puedes tener ese acercamiento con más dueños de negocio y también preguntarle, oiga, tú qué problemática estás teniendo, cómo la estás resolviendo, tú tienes alguna recomendación que me puedas hacer, a lo mejor hay giros iguales y siempre este networking ayuda, ¿no? Muy bien, Marisol, tienes razón, es cierto, la transformación digital no es un alcanzable, un objetivo donde vamos a llegar y vamos a ser felices y vamos a ser fregones, muchas empresas tienen la otra historia, tienen el dinero para comprar la tecnología, pero no han capacitado a la gente y la gente subutiliza la tecnología y está el otro lado donde pensamos que necesitamos comprar mucha tecnología y nos da miedo, en realidad todo se tiene que centrar en la necesidad particular de cada negocio, en su realidad personal, hay gente que por ejemplo jamás se había entrado a hacer marketing digital que hoy también suena muy como si fuera una gran cosa muy difícil y no lo es en realidad es meterte y subirte a las redes y aprendiendo cada red social tiene sus propios manuales libres de acceso para que cada uno de ustedes pueda aprender cómo utilizarlos, qué hacer, qué no hacer, probar y error, hoy estamos en el momento en el que todos estamos en crisis, a nadie le va a importar si te equivocas y si fracasas, nadie te lo va a echar en cara, nadie te va a criticar por eso, hoy podemos meternos, probar y decir mira, para mi producto, para mi servicio, Linkedin es mi mejor red o sabes que no es Instagram, sabes que es Facebook, es Twitter, no importa, hay un montón de canales también para vender negocios, Juan, tú eres un crack en esto del marketing digital, en cómo comunicas a través de lo digital, danos algunos tips, algunos consejos para nuestros amigos y amigas, qué podemos hacer correctamente para comunicar lo que hacemos y para enamorar a la gente de nuestro negocio. Sí, claro que sí, ahí espero que, ahora ya a ver si nos lo permite el internet, ¿todo bien? Súper bien. Perfecto, qué bueno, una disculpa a todos por esto, pero bueno, mira, yo creo que este es un puntazo que tocamos, te voy a decir algo, Genaro y Marisol, yo creo que la verdad, hoy la gente no dimensiona qué tanto subutiliza y subaprovechamos en general las redes sociales como herramientas de emprendimiento, herramientas de negocio y herramientas profesionales y el caso, el caso más claro es LinkedIn, o sea, no es porque estamos aquí porque esto lo organiza LinkedIn, o sea, yo llevo, yo llevo desde la carrera desde la universidad en el 2006 o 2008, creo que abrí mi cuenta de LinkedIn y obviamente el uso ha variado mucho porque ahora la plataforma tiene más herramientas, pero de verdad he conectado con una cantidad de gente con, o sea, definitivamente de entrada creas comunidad, puedes crear comunidad, ¿no? Entonces, estar todo el tiempo conectando con gente que trabaja en tu sector, que trabaja en empresas, aunque no sea la tuya, ¿no? Hasta incluso a veces competencia, o sea, generar comunidad te da a ti exposición a los temas que están hablando los demás y también te da a ti un canal para hablar y decir algo, no tienes que ser un mega influencer con un equipo de 50 personas que redacten contenido y que hagan videos por ti, yo no lo tengo, pero con un poquito de ganas que le eches a publicar contenido, hablar de los temas que te interesan, la gente te empieza a ubicar y empieza a decir, ah, mira, Genaro es el que habla de negocios y además pues va a los bares y empiezas a, empiezas a tener una visibilidad que antes hubiera sido carísima generar o físicamente compleja porque tendrías que ir a miles de eventos de networking y hoy estás aquí y hoy tienes el canal, yo creo que ese es el primer punto que tenemos que entender, el potencial que tienen estas plataformas para crear comunidad y un segundo punto y digo, hay muchos tips que les pudiera dar, pero un segundo punto creo que es bien importante es entender que las redes son redes sociales ¿no? y LinkedIn es el ejemplo perfecto del equivalente hoy en día a un evento de negocios, ¿no? de negocios de tu industria donde vas y puedes encontrar clientes donde puedes encontrar trabajo donde puedes encontrar lo último en tu sector pues si tú vas al evento y te quedas en el rincón ¿no? y tienes tu gafete te pintaste te vestiste muy bien te maquillaste muy bien pero te quedas en el rincón y no hablas con nadie no conectas con nadie pues de nada sirve que pagues la entrada al evento ¿no? ¿qué pasa? que LinkedIn es una plataforma gratuita entonces pues como que no se siente el costo del evento que tienes que pagar para entrar pero si ya estás acá utilízala conecta con la gente escríbele pregúntales o sea de verdad con un poquitito que hagas puedes levantar tu perfil puedes levantar tu red puedes empezar a tener una visibilidad enorme si quieres emprender es excelente porque es un canal de difusión para lo que tú haces increíble si estás buscando chamba pues mejor aún porque ese era el origen de LinkedIn mucha gente está acá con eso si quieres contratar talento qué mejor que la gente se empiece a ser fan tuyo y fan de tu marca antes de empezar entonces yo de verdad creo que no entendemos lo poco que sabemos aprovechar el potencial y no necesitamos ser expertos lo que necesitamos es ser sociales es conectar es crear red es crear comunidad y ese yo diría que es el paso número uno de verdad para poder aprovechar un poquito más el potencial que tienen estos espacios muy padre lo que dices Juan totalmente de acuerdo contigo yo utilizo LinkedIn desde que estaba trabajando como periodista y gracias a eso accedí a conocer gente increíble que después se convirtió en una portada de la revista en un entrevistado para Entrepreneur y después se convierten en amigos en aliados en socios en algún momento ahora que soy independiente ahora que trabajo por mi cuenta y que estoy emprendiendo mucha gente que ve lo que publico con Bar Emprende en LinkedIn me busca me pide conectar conmigo como amigo y después me escribe oye Gennaro quiero una propuesta para un taller quiero una propuesta para una conferencia quiero una propuesta para que hagas una estrategia de comunicación en mi empresa yo desde que me quedé sin trabajo Juan entre comillas lo digo no he buscado trabajo no he tenido que buscar trabajo el trabajo me llega me buscan gracias a este trabajo que tú dices de conectar de comunicación ¿no? de sacarle el jugo a las redes sociales LinkedIn la verdad en esa parte es maravillosa contenido por ejemplo les voy a ser muy honestos los artículos de la semana que publica LinkedIn cada viernes son una maravilla de verdad son una selección yo he encontrado un montón de contenido valioso y de expertos que escriben para la red en LinkedIn que es contenido que a mí me sirve para mi negocio en este momento ¿no? incluso para utilizarlo en presentaciones para ser parte del análisis que hago de una empresa de un negocio la verdad ahí está a la mano de todos y el caso de Orlando lo pongo aquí porque es un ejemplo de lo que estás diciendo ahí está después de 25 años de trabajar en un banco vámonos se emprendió se capacitó y para adelante claro hay que capacitarse sí pero de que es posible es posible ¿no? Marisol ¿qué piensas? sí y hablando justamente de lo que es capacitación que yo considero que siempre tenemos que estar aprendiendo constantemente ¿no? no llega un momento en que ya sepas todo pues quien no está aprendiendo deja de crecer yo creo LinkedIn tiene una una un apartado ¿no? LinkedIn Learning que te permite aprender todas aquellas habilidades que no conoces y lo hace en un formato súper amigable y en en cursos cortos también y también por ahí hay una opción que te permite a ti como como persona y como empresa organizar eventos entonces son algunas de las funciones que no todo el mundo conoce y que están al alcance de nuestra mano y de los emprendedores obviamente y que podemos utilizar para nuestro negocio ¿no? incluso también en LinkedIn puedes hacer acciones de marketing y anunciar también lo que lo que lo que haces entonces podemos organizar eventos podemos aprender y podemos hacer acciones de marketing y estar al alcance de nosotros es cosa nada más de ver e inclusive otra cosa si tienes una empresa y estás buscando talento qué mejor esta plataforma profesional para buscar ese talento específico que necesita tu organización ¿no? entonces creo que las herramientas están ahí es cosa de comenzar a a buscar Juan ¿quieres agregar algo en su sentido? si quisiera o sea como que agregar algo a lo que dices Marisol porque quisiera recalcar ahorita ahorita que quisiste hacer marketing yo creo que mucha gente se espanta cuando oye marketing digital porque dice bueno voy a tener que pagar anuncios voy a tener que hacer campañas me cuesta mucho dinero se necesita experiencia el mejor marketing que puede ser en LinkedIn es tener un buen perfil y estar activo o sea y se acabó o sea con eso digo obviamente si quieres ir más allá pero si estás empezando no necesitas gastar dinero o sea necesitas tener un perfil chingón que además LinkedIn tiene una guía que te dice que te falta para que tu perfil esté muy cool y puedes buscar y hay mil artículos métete a las top voices por ejemplo de LinkedIn para ver cómo tienen ellos su perfil ellos y ellas sus perfiles ten un buen perfil y estate activo estate activo en temas relevantes o sea tú postea cosas relevantes no tienes que escribir o sea puedes publicar artículos que tú estés leyendo sobre tu industria y demás y tú participa lo que decías sé social participa en en otras conversaciones de otras personas no nada más llegues ya dijimos no se vale llegar a la fiesta y quedarte en el rincón callado tampoco se vale llegar a la fiesta y gritar y gritar y gritar y no participan las conversaciones entonces ese es el mejor marketing que necesitas si quieres vender porque la gente te va a empezar a ubicar va a empezar a ubicar lo que es si estás buscando trabajo porque entonces vas a tener una mayor reputación si estás buscando talento para contratar porque entonces la gente se va cuando cuando ya tienes una comunidad cuando lanzas una vacante pues la gente ya te va a ubicar y le va a gustar lo que hace entonces va a querer conectar contigo va a querer trabajar contigo entonces el mejor marketing que puedes hacer en esta plataforma es estar presente estar activo y conectar con los demás y ya ya después hablamos de cómo profesionalizar un marketing pero empecemos con con lo mínimo y van a ver de verdad no saben lo que les va a cambiar la vida empezar a aprovechar mejor estas herramientas muy clarito Juan mejor no lo pudo haber dicho nadie muy clarito es cierto porque mucha gente le da miedo le da miedo a veces esta timidez tal vez innata de las personas la llevan a las redes sociales pero en las redes sociales nadie se puede equivocar no pasa nada tú vas como dices guiándote por lo que tiene el tutorial de LinkedIn llenas tu perfil oye vi un artículo de Marisol García Fuentes en Entrepreneur lo comparto porque me encantó y das tu opinión y a la gente empieza a darte cuenta en qué estás tú qué temas te interesan en cuáles temas eres experto todos somos expertos en algún tema sin duda entonces es por ahí es por ahí no hay no hay que tenerle miedo a nada lo primero es quitarse el miedo y ver que puedes acceder como decía Marisol hace rato a cualquier persona que te interese para pedirle un consejo para ofrecerle tus servicios para cualquier cosa ¿no? otra cosa que es importante para las empresas y vital aparte de aparte de de gestionar la crisis es el talento ¿no? hace rato antes de conectarnos Juan estábamos platicando de que muchas empresas líderes de negocios piensan no bueno pues es que está la crisis se están corriendo un chorro de gente pues me relajo y al fin que hay un chorro de gente allá afuera para yo ocupar mis puestos pues no el talento el mejor talento sigue siendo escaso aún en la crisis y las empresas pymes o no tienen que hacer un esfuerzo por atraer a ese mejor talento ¿qué nos recomiendan Juan Marisol para para que atragamos a ese mejor talento ¿qué les tenemos que dar? ¿qué tenemos que ofrecerles a estos talentos para tenerlos con nosotros crear una empresa increíble equipos increíbles que nos lleven al camino del crecimiento? sí bueno a mí me gustaría contarles que justamente creo que lo acaba de compartir un experto con la revista y nos dice que el reclutamiento tiene que ser constante no solamente cuando te quedas sin el elemento clave sino que dice siempre puedes estar reclutando sin estar haciendo una tarea oficialmente reclutadora cuando vas por tu café puedes conocer a qué nuevo talento que puedes sumar a tu organización a lo mejor tiene esas cualidades y habilidades que necesita tu negocio y creo que ahora con los grupos que existen también en LinkedIn puedes conocer ese talento que tal vez necesita tu organización tal vez es una relación que vas construyendo a largo del tiempo y de pronto surge la oportunidad y a lo mejor no sé conozco a Juan desde hace tiempo sé sus habilidades sé sus fortalezas y de pronto se abre una vacante en mi empresa le digo oye Juan qué tal si te sumas acá conmigo y definitivamente dice pues sí creo que eso es principalmente y luego hablando del talento que sigue siendo realmente escaso no porque mucha gente se haya quedado sin trabajo quiere decir que vas a encontrar el candidato ideal entonces coincido totalmente con esa recomendación de que siempre estés reclutando aunque no siempre estés contratando muy bien muy bien muy clarito Juan que nos quieres agregar al respecto fíjate que conectando con lo que hablábamos antes justamente al haber tantas oportunidades ahora para emprender para la gig economy para el freelanceo pues como emprendedores o empresarios que queremos atraer talento pues tenemos que considerar que las personas tienen muchas opciones o sea antes la generación de mi papá pues entrabas a trabajar en una empresa y el mayor orgullo era hacer carrera en esa empresa y aguantar lo que tuvieras que aguantar hoy en día ya no es así hoy en día si tú como empresa no le ofreces a tu equipo oportunidades de crecimiento si no le ofreces este perdón que me estoy ya me estoy oyendo yo de repetido un poquito no sé qué más puedo hacer pero si no le ofreces oportunidades de crecimiento si no hay un fit con el propósito o sea que tengas tú un propósito claro como empresa y que la gente pues conecte con ese propósito si no la estás retando en el buen sentido la gente se va a cansar y se va a ir porque ya se acabó y creo que está bien que se acabe como la lealtad ciega en que ah yo tengo chamba y voy a valorar mi chamba solo porque es mi chamba o sea ¿qué? o sea ¿quién nos hizo a nosotros empresarios o emprendedores como los que merecemos que nos rindan pleitesía? si nosotros no hacemos o sea nosotros le exigimos a los equipos que hagan un gran trabajo ¿por qué no? ellos tendrían que exigir a nosotros crear grandes condiciones de trabajo y de crecimiento y de desarrollo para las personas o sea la neta es que se tiene que balancear mucho más y yo creo que está balanceando porque la gente tiene el poder hoy de cambiarse no porque haya crisis la crisis aprieta más el cinturón pero no limita o sea yo conozco mucha gente que ha decidido salirse de su chamba porque la crisis de hecho fue el momento que dijo oye con toda esta crisis me puse a pensar ¿qué demonios hago en un trabajo que no me llena que no me satisface? o sea hay una el otro día me mandaron un gráfico que me encantó que no lo tengo aquí a la mano menos en el celular para compartírselos pero como que decía antes el 100% de lo que buscabas en una chamba era estabilidad y sueldo ahora buscas estabilidad y sueldo más propósito personal más que te permitan mantener un estilo de vida más un buen balance o una buena armonía vida laboral vida social o sea hay crecimiento hay muchísimas otras cosas que busca la gente como emprendedores tenemos que aprender a ofrecérselos tanto en el como se llama tanto en el día a día ya chameando como en la búsqueda de ese talento para ser atractivos porque mira más con toda la digitalización que estamos hablando pues tú puedes empezar a trabajar por una empresa en Estambul sin tener que irte a vivir a Estambul entonces ya le estás compitiendo a nivel global a los a los demás personas que están contratando que están buscando talento entonces el mejor talento no está tan fácil de encontrar está bien peleado y nos va a exigir y qué bueno que nos exija o sea qué bueno que nos exija porque tú le vas a exigir también entonces se tiene que volver ahí una relación mucho más yo creo mucho en un concepto que trato de llevar a la práctica que voy a aterrizar y les prometo que lo publicaré en LinkedIn en una o dos semanas de al menos el inicio de un concepto que quiero desarrollar que es liderazgo centrado en las personas como líderes para encontrar y desarrollar nuestro talento tenemos que ser líderes basándonos en la persona antes que en el puesto antes que en la responsabilidad antes que en cualquier otra cosa muy bien dicho Juan porque además no se trata solo de ser buena gente y de ser un líder bueno y atraer el talento nada más porque me o sea porque quiero quedar bien o porque me están exigiendo eso en el fondo cuando tú das lo mejor para tener el mejor talento tienes una empresa más fuerte más robusta más innovadora y más capaz de llevar a tu empresa a una mayor productividad y a un crecimiento más acelerado es así las empresas las hacen las personas y si las personas están felices trabajando contigo en tu empresa te van a dar lo mejor y lo mejor pues te va a llevar a ganar más plata o sea es así de simple no es un gasto es una inversión es más yo me atrevería hasta a decir las empresas no existen o sea ¿qué es una empresa? ¿no? o sea que disruptivo no es no es nada o sea disruptivo no es la oficina o llevamos más de un año sin estar en la oficina disruptivo no son los programas ¿no? disruptivo son los que los que hacemos disruptivo o sea LinkedIn no es la plataforma no es la gente que hace si la gente de mañana de LinkedIn deja de trabajar se cae LinkedIn si nosotros dejamos usar la herramienta deja de existir entonces pues si las personas somos lo más importante tanto los colaboradores los clientes los aliados si somos lo que realmente es la base de la empresa pues definitivamente tiene que ser nuestra prioridad como líderes como empresarios como personas que quieren llevar a cabo que crean esta empresa que juntan a estas personas para lograr a cabo un objetivo muy bien Juan pues gracias a los comentarios de Claudia de Carla y quiero que empiecen a preguntarnos porque estamos en la recta final del webinar y quiero que tanto Juan como Marisol le contesten por favor a Roberto ah no esta no es la pregunta que yo quería aquí está a Iván Zamario que está en Querétaro que nos pregunta ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una empresa empiece a generar productos? ¿hay un tiempo determinado? ¿es variable? ¿de qué factores depende? Bueno pues primero que nada yo creo que tendrías que hacer súper bien tus cuentas y yo creo que tendrían que empezar a generar pues frutos en primera para que recuperes tu inversión con la que arrancaste y para eso es súper importante hacer bien los números desde el inicio yo creo que te tendrías que poner una meta para recuperar la inversión yo creo que desde el inicio desde el comienzo tendrías que empezar a recuperar la inversión y ya después tener ganancias no sé por lo menos en los primeros seis meses yo considero eso ¿tú qué opinas Juan? pues yo no no que esté en contra de nada simplemente yo lo te los pondría desde una perspectiva diferente yo creo que hay que tener una visión de largo plazo en el emprendimiento una cosa que es cierta que ahí sí conecto totalmente con Marisol uno tiene que saber muy bien qué capacidades tiene porque yo creo que el error que no se debe de valer ya en el emprendimiento es que a los seis meses me acabó la lana no tenía con qué pagar la renta y pues dejé parado mi changarro no pues haz cuentas bien cuánto tiempo vas a aguantar trata de poder aguantar pues ya vimos que dos años es más o menos lo que tarda y es una de las causas del fracaso porque la gente no alcanza a estar esos dos años si por ejemplo lo de las dark kitchens pues si tú montas una dark kitchen hoy mismo empiezas a generar lana otro ejemplo también es de comida pero unas chavas que lanzaron en la pandemia un proyecto que se llama deep dish kit que hacen pizzas de deep dish bueno no hacen pizzas te venden el kit para que tú hagas tu pizza de dish lo hacen en su cocina o sea gastaron pues lo de los primeros 50 pizzas pero o sea vendieron esas 50 pizzas y con ese dinero no volvió a construir hay negocios que son así de rápidos que empiezan a ganar ingresos hay negocios que no que tienes que construir una marca y que vas a ir poco a poco yo creo que tienes que tener muy claro qué capacidad tienes de aguantar y qué capacidad tienes de qué tanto puedes invertir o no mientras más rápido generes ingresos mejor el libro que les enseñé hace rato ya en mi escritorio justamente de eso se trata el Lean Startup se los súper súper recomiendo yo creo que ese es el libro que deberías de leer como punto número uno cuando estás emprendiendo pero bueno conectando con lo que decía al principio tienes que tener una visión a largo plazo vas a tardar vas a tardar en que tu empresa sea una empresa exitosa vas a tardar en sentirte cómodo con tu negocio yo llevo 7 años con Disruptivo 7 años y seguimos cambiando y seguimos creciendo y nos sigue haciendo falta muchas cosas para llegar a donde queremos llegar entonces me encanta uno de los uno de los LinkedIn influencers de los LinkedIn a nivel global les recomiendo que lo sigan en LinkedIn porque hace contenido muy padre exclusivo de esta plataforma se llama Gary Vaynerchuk él está en todos lados pero en LinkedIn hace contenido muy de negocios y Gary dice que hay que tener una mentalidad dual él le llama nubes y tierra las nubes es esta visión de largo plazo a donde quiero ir cuál es mi visión de emprendimiento qué es lo que quiero lograr cómo quiero trascender como emprendedor pero no puedes quitar no puedes quitar la visión de la tierra del día a día como lo que dice Marisol empieza a generar reingreso rápido cómo vas a pagar la renta este mes cómo vas a pagar la renta este mes tienes que tener como decimos en México un ojo al gato y otro al garabato si solo te enfocas en el día a día vas a perder la visión hacia dónde vas y lo quieres lograr y yo sí creo que te vas a limitar mucho en tu crecimiento si no tienes esa visión pero al revés lo mismo si solo tienes la vista en la visión pues no vas a aguantar y vas a tronar porque necesitas generar ingresos en el día a día entonces es un poco las dos combinando lo que dice Marisol con lo que digo yo ojo en la visión y ojo en la ejecución del día a día totalmente me siento identificado Juan amigos amigas anímense a preguntar se está acabando el tiempo y aprovechen que están ahorita Marisol y Juan dedicados a contestarles sus preguntas por favor anímense y me siento identificado totalmente porque cuando me animo a emprender pues tengo un hijo de dos años y medio estoy casado y digo no lo hice cuando estaba chavo y soltero híjole ahora no nomás soy yo también es mi familia depende de mí dices ay güey pues si me voy a aventar o no me voy a llevar entre las piernas a mi familia si no funciona esto y justo nace el Bar Emprende con esa visión el Bar Emprende pues ahorita no da lana no como de Bar Emprende Bar Emprende me mantiene con contenido valioso en las redes sociales la gente me ve y todavía ya hemos tenido algunos patrocinios de Bar Emprende pero Bar Emprende apenas está en etapa temprana Bar Emprende nos va a dar de comer en un par de años pero Bar Emprende ya me da de comer porque gracias al contenido que yo hago la gente me ve le gusta como cuento las historias como desarrollo contenidos y me gusta para que les haga sus contenidos entonces Bar Emprende de manera directa no me da de comer pero de manera indirecta ya estoy comiendo para pagar como dice Juan el día a día y sacar las cuentas ya les está dando frutos y porque mi familia no me va a esperar a dos años hasta que a ver cuándo pago las cuentas mi hijo tiene que comer así que es así cada uno de ustedes tendrá que revisar como dice Juan su situación personal pero pero de que se puede se puede se los digo miren aquí está Marisol tocaya tuya Marisol Cepeda nos pregunta para un emprendimiento de servicios de tecnología con un enfoque principalmente en el internet de las cosas cuál es la red social que más se recomienda depende Marisol totalmente de quién es tu cliente porque internet de las cosas se lo o sea quizá tú eres back end back office y le vendes a empresas que desarrollan productos o quizá tú ya vendes el producto directo al consumidor probablemente yéndonos al primero que eres un negocio B2B LinkedIn es tu canal número uno porque en LinkedIn no te voy a mentir o sea mucha gente que está en LinkedIn está en Instagram está en Facebook y está en Twitter y está en otros lados pero no están buscando el mismo contenido que están buscando o sea yo uso todas las redes yo uso en todas las redes pero en cada red la uso como usuario la uso para cosas diferentes y cuando vengo a LinkedIn que es donde más tiempo pasó estoy buscando cosas para mi negocio o cosas para mi carrera emprendedora entonces si tú le vendes B2B ¿no? a otras empresas lo que más te conviene es estar acá depende un poco entonces de tu modelo de negocio y de qué es lo que quieras porque puede que sea súper atractivo tu sistema y entonces puede que en Instagram te sirva para crear un following y demás crear branding de otro tipo pero acá pero en Instagram no te van a generar leads los leads te van a venir de LinkedIn entonces depende un poco de hacia dónde va tu negocio es lo que yo buscaría antes de empezar antes de definir o sea la red es una herramienta LinkedIn es una herramienta o sea y yo traemos la camiseta puestísima ya no se ve porque mi celular no sale pero traemos la camiseta pero es una herramienta es una herramienta que me ayuda a mí a lograr el impacto que yo quiero lograr como emprendedor entonces el chiste es qué impacto quieres lograr con quién lo quieres lograr y entonces ahí ves donde vas a ver cómo poder aprovechar mejor la herramienta ¿vale? el chiste no es la red en sí sino lo que te permite hacer claro y volvemos nuevamente a estas herramientas que están subutilizadas y que tal vez no conocemos ¿no? creo que LinkedIn es una red en la que puedes encontrar especialistas muy puntuales en los temas que tú desarrollas y también ya dijimos puede permitirte hacer un evento y encontrar esas personas que están buscando esos servicios que tú estás ofreciendo creo que es importante mencionarlo creo que no todo el mundo conoce esas herramientas Marisol mira esta pregunta quédate contigo por favor Claudia Renedo nos pregunta si es recomendable emprender pet friendly yo creo que ahorita es uno de los mercados que más está creciendo y definitivamente sí apostaría por él simplemente basta hacer un estudio de mercado siempre se recomienda pero bueno simplemente con observar ahorita muchas personas cómo están tratando a sus mascotas hay un boom en el cuidado de las mascotas muchos ya hasta los llaman como perrijos entonces gatijos yo creo que sí es un mercado que está creciendo mucho y los números lo demuestran no los tengo a la mano pero definitivamente sí apostaría por ese mercado cuidados comida hoteles spas para perros hay de todo Claudia así que éntrale sin miedo sin miedo al éxito y aquí esta pregunta de Delmira nos pregunta sobre expectativas en emprendimientos agroalimentarios muy interesante porque tenemos un país realmente que sigue siendo potencia en agronegocios y muchas cosas no las sabemos pero por ejemplo somos potencia en Berris es un artículo que explicamos en Entrepenur me acuerdo con mucho cariño de ese reportaje en tierras donde se sembraba cada año maíz y el maíz empezó a dejar de ser negocio porque era más barato importarlo los agroempresarios dijeron ¿para qué? a ver ¿qué están comprando los gringos? Berris cerezas frambuesas fresas pues vamos a darle y México es potencia el aguacate otra cosa importante hay mucha tecnología creada por mexicanos y Marisol ha entrevistado a muchos de estos emprendedores increíbles están aplicando inteligencia artificial internet de las cosas para los negocios del agro entonces pues ahí yo le veo un montón de futuro pero cuéntenos ustedes Juan Marisol yo creo que ay perdón Juan solamente quiero decir que sí hay tecnología que está siendo desarrollada por mexicanos y que justamente por ser desarrollada localmente es muchísimo más accesible para todos los agricultores que si se van y compran una tecnología externa y yo creo que el punto en este segmento es también que se abra al uso de esta aplicación de la tecnología en el campo Juan adelante no digo para más que especificar sobre el tema del campo o el tema pet friendly algo que dos cosas que les diría a todos que tengan preguntas sobre industrias en específico primero donde hay grandes problemas hay oportunidades de negocio o sea cuánta gente en México no tiene que comer o sea cuánta gente o sea en México en el mundo en general se produce suficiente alimento para alimentar creo que tres veces a la población de la tierra sin embargo pues hay un montón de gente que no tiene acceso a alimentos hay una desnutrición y hay una obesidad importantísima entonces donde hay problemas pues hay una y la verdad les voy a decir una cosa no nos vengan a preguntar a mí a Marisol a Genero váyanle a preguntar a quien podría llegar a ser su cliente quién sería el cliente de su proyecto quién sería el cliente de su negocio vayan pregúntenles a ellos y ahí es donde realmente van a ver si hay mercado no hay mercado pet friendly pues sí las tendencias pero tú puedes hacerla en pet friendly pues tú ve y investiga con tu mercado con la gente que tienes a tu alrededor con la gente que conoces que le interesa y esos son ellos son los que te van a dar los insights entonces nosotros te vamos a decir lo que hemos visto porque nos dedicamos a estudiar esto pero nada mejor que ver a tu mercado muchas gracias Juan sí esta pregunta de Gilda Miranda me parece que se parece a muchas preguntas que seguramente es empática con un montón de situaciones que están viviendo otros emprendedores ¿qué le puedes decir Marisol Juan a Gilda su negocio sobrevive el 2020 y luego para colmo cuando está debilitado el negocio le ponen otro negocio competencia a un lado ¿qué puede hacer Gilda? yo creo mucho aquí en este sentido le diría a Gilda una lección de los olímpicos que nos dio mi nadador uno de mis nadadores favoritos Michael Phelps y Chad Laclos van nadando y Laclos voltea a ver cómo va Phelps y en esa vuelta que voltea a verlo el otro le gana entonces creo que tienes que estar súper enfocada en lo que estás haciendo y en eso que estás aportando de valor para tus clientes ¿no? creo que si el otro está copiándote pues tú tienes que ser aún mejor y entregar una mejor oferta de valor no sé si eres una cafetería ¿qué te va a diferenciar? ¿qué te... tal vez es el servicio al cliente que ofreces tal vez es un negocio para niños entonces siempre fíjate que puedes mejorar y está muy al contacto con tus clientes y pregúntales ¿no? qué es lo que necesitan y busca maneras de satisfacerlos Marisol Juan ¿quieres aportar algo al respecto? sí lo que yo diría acá es y adivina qué ¿no? ya olvida el nombre porque ya nos la ya nos ya nos cambió la pregunta pero no, no, no pasa nada no te preocupes gila este gila adivina qué y el 2022 va a venir otra bronca ¿eh? y el 2023 va a venir otra más o sea no es padre lo que estoy diciendo yo de verdad digo ay ¿cuándo será el día que ya? ¿no? o sea que ya diga ya tenemos todo resuelto y no lo veo venir o sea sí creo que hay que tener piel las cosas se van facilitando más que facilitar vas construyendo un equipo que resuelve muchos de los problemas que tú estás resolviendo hoy pero siempre te vas a estar enfrentando a diferentes cosas entonces por eso digo es visión de largo plazo y es pues sí piel dura para no dejarse vencer por el estrés y las preocupaciones del corto plazo porque nunca van a parar y no es justo o sea no es un terreno como que ay ya aguantaron estos trancasos pues ya dales chance ¿no? no pasa así porque al revés podría pasar lo mismo ¿no? o sea tú podrías llegar el día mañana y abrir donde hay otro negocio como el tuyo entonces ánimo tranquilidad y a seguirle persistencia 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 me encantó lo de Marisol eso creo que es top yo 100% diría que tu enfoque al cliente y no a la competencia o sea eso es una característica importantísima de quien gana ¿no? no nada más en la natación en los negocios ¿no? o sea foco en la meta en el cliente y no en la competencia super padrísimo chicos de las últimas preguntas de la tarde Jacqueline Bautista nos comenta de un emprendimiento en el sector salud mental y educación dice que trabaja con personas que tienen trastorno de neurodesarrollo y síndrome de Down ¿qué saben del mercado? ¿hay oportunidades? ¿hay modo de acercarse a alguna aceleradora alguna incubadora? claro que sí Jacqueline pues mira lo que yo te diría es hay algunas hay algunas excepciones algunas aceleradoras incubadoras que tienen un foco específico la mayoría no la mayoría están buscando proyectos y negocios con potencial entonces independientemente de la industria en la que estás si tú puedes demostrar que tienes un modelo de negocio rentable que tiene el potencial de escalar a largo plazo o sea la verdad es que vas a ser atractiva para muchísimas aceleradoras y para muchísimas incubadoras ya no hay un INADEM que centralizaba la información te decía dónde estaban pero tampoco están tan difíciles de buscar si buscas aceleradoras incubadoras de negocio en México como que vas a encontrar un montón yo tengo una que se llama Social Lab feliz de que además nuestro único foco es que tenga impacto social que por lo que dices el tío lo tiene en Disruptivo TV publicamos mucho acerca de esto estoy seguro que entreprenur Marisol ustedes también publican listas de incubadoras aceleradoras entonces hay hay contenido hay lugares donde los puedes encontrar no te enfoques en buscar una súper especializada porque lo más probable es que no haya una exactamente en eso pero si tienes un potencial de negocio o si ya le validaste tu negocio vas a ser atractiva para la gran mayoría de los espacios y yo agregaría algo más en este sentido es importante decirte que ahora los consumidores están buscando también comprarle a las empresas que están siendo incluyentes también entonces si tú estás trabajando con estas personas creo que también tienes ahí una puerta abierta con los consumidores porque justamente al darse cuenta que estás empleando a personas con capacidades diferentes van a preferir comprarte a ti sobre la competencia es un plus que tienes que comunicar muchas gracias Marisol Juan nos dice por aquí Hilda te agradece los comentarios Juan y Guadalupe Rosa nos dice excelente evento amigas y amigos pues yo no quiero terminar quiero que antes de terminar cada uno de ustedes nos dé un mensaje final un mensaje poderoso inspirador porque hoy necesitamos más que nunca inspiración necesitamos todos los días levantarnos con el mayor empuje con la mayor fuerza así que por favor Marisol algo que le quieras comentar que te inspira a ti todos los días para ser entrepreneur pues a mí me inspira todo eso que recojo de los de los emprendedores ese empuje que tienen en ganas de cambiar el mundo la verdad es que sí tienen ganas de cambiar el mundo y de hacer un ecosistema mucho mejor y sobre todo yo yo pondría foco en la gente actualmente en buscar hacer realmente un equipo para las pymes que están intentando salir de esta crisis yo creo que con el apoyo de su equipo pueden lograrlo y pues nada los invito a que revisen todas las herramientas que también tiene LinkedIn que no conozcan y que le piquen como dice Juan que le piquen para que aprendan y no subutilicen esta red gracias muchas gracias Marisol buenísimo pues mira yo dos cositas rápidas la primera es que la primera es que de la de la crisis no se sale en automático no se sale solo no va a venir nadie a resolver los problemas del gobierno no porque estoy a favor o en contra ni nada o sea de la crisis se sale de los problemas se sale trabajando y construyendo entonces cada uno de ustedes tiene todos nosotros tenemos el potencial de generar ese cambio y necesitamos tomar acción necesitamos hacerlo yo ya no estoy en mi escritorio pero tengo una frase allá atrás conectando con lo que dice Marisol que el mundo no se va a cambiar solo de hecho lo tengo también tatuado acá en mi brazo el mundo cambia en la medida en la que nosotros tomamos acción para hacerlo entonces es momento de animarse es momento de salir o sea si quieres salir a crisis cruzarte brazos y esperar a que alguien te venga a salvar no es el camino hazlo no lo tienes por qué hacer solo hay muchas herramientas hay muchas plataformas obviamente LinkedIn siendo una de las principales para aprovechar para hacerlo este y lo más importante ese es el segundo punto tienes que empezar tienes que empezar a emprender tienes que empezar a tomar acción aunque sea una acción chiquitita chiquitita pero tienes que hacer algo o sea ve los webinars que quieras conéctate ¿no? está bien pero toma una acción porque si solo te quedas en el wishlist pues es lo mismo que quedarte cruzando el brazo entonces está padrísimo aprender de emprendimiento y consumir contenido de emprendimiento pues yo de eso vivo ¿no? de hacer contenido de emprendimiento pero si no tomas acción de nada sirve todo lo que haces empieza con algo chiquito pero empieza ponte la meta de que antes de que acabe abril ya tomaste una acción específica para tu emprendimiento es más les voy a poner un les voy a poner un este una invitación no es un rayito ni nada simplemente la herramienta más fuerte que tiene LinkedIn desde mi punto de vista es el chat entonces antes de que acabe abril escríbanme por chat mándenme un mensaje directo me pueden buscar en LinkedIn estoy como fan del cerro estoy taggeado en los posts de live ahí obviamente mándenme una invitación les voy a aceptar feliz este y mándenme un mensaje antes de que acabe el mes diciéndome qué acción tomaron para avanzar con su emprendimiento este y todos los que me escriban por mensaje directo hoy, mañana lo que sea les voy a regalar el manual Jedi del emprendimiento social este para los que quieren emprender y además generar impacto positivo tenemos ahí el manual Jedi escribanme manden un mensajito directo conecten conmigo en LinkedIn y feliz se los mando pero bueno solo si toman acción solo si se ponen las pilas vamos a poder avanzar con esto Juan Marisol muchísimas gracias amigos amigas qué tal tan padre platicando con amigos platicando de cosas que importan de lo que importa ya lo dijeron Marisol y Juan el cambio nos toca a todos no están solos no están solos en esta batalla como dueños de pymes como emprendedores como futuros emprendedores o como gente que quiere un mejor trabajo un mejor futuro no estamos solos apóyate en LinkedIn apóyate en las redes sociales apóyate en el talento que puedes encontrar en todos lados y trata de cambiar al mundo si tú tratas de hacer algo bueno por alguien más así te va a ir muy bien no me cabe la menor duda nos vemos muy pronto acá en LinkedIn un abrazo Marisol Juan un abrazo amigos y amigas que tengan excelente tarde excelente tarde bye eso gracias bye alright TV y arroba del cerro Juan qué te pareció este episodio y cuéntanos qué te gustaría escuchar en los siguientes nos vemos hasta la próxima hasta luego